Hola a todos, mucho gusto, mi seña es esta, yo me llamo David Moyano, soy de la ciudad de Tunja de Boyacá, represento a la comunidad sorda de esa región como un líder, en este día me encuentro muy emocionado y contento porque tuve la oportunidad de conversar con la doctora Marcela, la directora general del INSOR, encuentro que es una persona muy amable, muy dulce, muy tierna y pudimos compartir con ella diferentes espacios donde conversamos acerca de la educación y de temas muy particulares frente a lo que está ocurriendo en la academia con la comunidad, muy agradecido con ella por brindarme esta oportunidad, invito a todas las personas sordas a que se movilicen, participen, que no sean ciudadanos pasivos sino activos y que interactúen con ella en espacios como estos, muchas gracias.